En instalaciones de la Sociedad Rural de Villa Ángela, se realizó una importante reunión sobre la problemática de las inundaciones en el norte argentino. De la misma participaron productores de la zona y dirigentes rurales, provinciales y nacionales. El problema es complicado, abarca las tres o cuatro provincias que comparten la cuenca de los Bajos Submeridionales. También corrientes y entre ríos están teniendo problemas. Acá tenemos dos problemas graves, la zona agrícola perdió todo, la zona agrícola se perdió el algodón, se ha perdido mucho girasol, se ha perdido mucha soja, tenemos problemas de infraestructura, de gente que no puede entrar ni en tractor al campo y tenemos una pérdida ganadera que está indeterminada todavía, porque hay mucha hacienda que debería salir de los campos y no puede salir, hay hacienda que va a salir, hay hacienda que salió y está temporalmente en algún lado y hay que contenerla. De las vacas que salieron no sabemos qué va a pasar con las preñeces y el ternero que se pudo sacar y quedó marginado de su madre no sabemos qué destino tiene. Hoy el mandato que tenemos de la gente es que hay que contener la emergencia. La emergencia significa sobrecostos, fletes, la necesidad de sacar, tratar de... todo lo que significa gastar más para que no se muera más vaca o poder mantener la estructura productiva y mantener el capital de trabajo. Parar con los abusos de la AFIP o el accionar de la AFIP, que avanza sobre las cuentas corrientes, con embargo, porque se van venciendo impuestos y no hay plata para pagar y entonces te embargan la cuenta. Parar con las intimaciones de la AFIP y empezar a encontrar líneas de financiamiento, que es dificilísimo en la Argentina por la contextualidad, la tasa está del 60% en la Banco de Nación, empezar a encontrar de qué manera se encuentra un alivio financiero para paliar la coyuntura. Lo primero que es tratar de contener el primer golpe, después empezar a trabajar sobre lo que es mitigación de riesgo, las obras, cómo la gente recompone el capital de trabajo, cómo empezamos a poner los campos en producción otra vez, porque la diferencia entre una emergencia de sequía como el año pasado y la emergencia de inundación como esta es que a vos te llueve y se acabó la sequía. Hay que esperar, hay quien volver a sembrar, pero los campos no están dañados, la infraestructura está parada. O sea, hoy los alambres están hechos pelota, las tranqueras no sirven, los corrales se van a podrir y el capital de trabajo, las vacas que perdiste hay que volverlas a poner dentro del campo y eso es un esfuerzo que el productor no lo puede hacer solo y necesita ayuda del Estado provincial y del Estado nacional. Esas son más o menos por dónde pasa la línea de acción. ¿Cómo vea el Estado nacional ante este problema? A ver, yo veo dos Estados nacionales. Por un lado veo toda la cartera de producción agroindustria, muy proclive a ayudar, y veo una cartera económica preocupada en cerrar las cuentas para que el déficit fiscal no se le escape, sin entender que sin producción el déficit fiscal va a existir. No va a haber déficit fiscal cero con un sector agropecuario herido o la cadena comercial rota en una parte tan importante de la Argentina como es el norte. Y necesitamos, el Estado tiene que entender que tiene que invertir para ayudar en infraestructura y en mitigación de riesgo climático para que el sector privado pueda seguir adelante. Esto pasa en todos los países del mundo, en todos los países del mundo el Estado se compromete, pero tenemos una conducción económica, Argentina vuelve a tener un super ministro de Economía como en la época de Cavallo, en donde ya las decisiones no son políticas, sino que son de Hacienda y de una economía tergiversada en la función de que las cuentas cierren y no entiende que las cuentas podrán cerrar, pero que si el aparato productivo está muerto, esto va a ser un cementerio. Tiene que haber gobierno nacional y gobiernos provinciales trabajando en conjunto, ¿se puede esto? Tiene que estar el gobierno nacional, el gobierno municipal y el gobierno provincial, municipal y nacional trabajando todos juntos, entendiendo que la billetera del productor es la misma, podrá haber distintas oficinas, pero la billetera del productor es la misma y que el efecto es el mismo. Si mañana rechazan un cheque, el cheque puede haber ido a Córdoba, a Santa Fe o a Rosario. La ruptura de la cadena de pago de una zona del país como el NEA o del NOA genera un vacío de actividad en toda la Argentina. ¿Cuál es su principal recomendación a los productores que están atravesando una situación, tal vez que ya lo han pasado antes, pero bueno, hoy es la de hoy? Yo creo que no, yo le podría decir a los productores que sean austeros, que traten de aguantar, pero mi principal mensaje es que se junten, que vayan a la cooperativa, que vayan a la sociedad rural, que vayan a la filial de la federación agraria, que vayan a donde quieran, pero que no se queden solos, porque si no de a uno te juntan la cabeza y te le quedan. Esta es una situación demasiado grave para pretender salir solo. Acá salimos todos juntos, agarraditos de la mano y abrazados, o no sale nadie. Acá hay que cambiar la visión o la ponderación política que tiene el Gobierno Nacional sobre el sector agropecuario. El Gobierno Nacional mira al sector agropecuario como un sector que es de recursos ilimitados, y nosotros no somos de recursos ilimitados, y para eso tienen que encontrar un sector unido y tienen que encontrar un reclamo coherente, y para eso tenemos que estar todos juntos. Estas reuniones donde los dirigentes nacionales venimos a escuchar a los productores, es un mecanismo que debe ser continuo. El productor que se siente acá en la silla tiene que estar seguro de que el Nacional el lunes al presidente le va a decir lo que él le diría si el presidente estuviera acá. Pero para eso hay que participar, porque si no vienen no los podemos escuchar. Gracias por ver el video.